Este es un mensaje final de qué podemos hacer. Prevención primaria es evitar que aparezca un problema. Prevención secundaria es que si apareció el problema, lo detectemos temprano y se interviene antes de que se convierta en un desastre mayor. Esta es una intervención que tuvimos ocasión de hacer hace pocos años en colegio en Guaraz, con cinco actividades diferentes. Era complejo. Fueron involucradas 25 personas para manejar esto con 100 escolares. Entonces, clases teóricas, hubo que capacitar y motivar a los profesores de primaria. Eran chicos de entre 7 y 11 años. Talleres, vio muerto, reuniones con padres de familia, educación física. Fue una intervención bastante intensiva. Es de baja tecnología, pero requiere mucha mano de obra. Es como el azúcar. Está ahí en la caña de azúcar, sacarle, convertirle en cristal, requiere mucha mano de obra. Pero el qué hacer no es complejo. Necesita básicamente gente motivada, porque al final estos chicos venían con una idea, con una cosa cultural, un chip. Porque una idea es algo que uno tiene. Una ideología es algo que lo tiene aún. O sea, la idea sobre la comida no la tenemos nosotros. Esa idea nos tiene a nosotros. Nosotros somos víctimas de la idea que tenemos sobre la comida. Ella es la que nos estuñe a nosotros. Si hacemos esa reflexión y la podemos cambiar, que toma tiempo, vamos a empezar a resolver un gran problema. El resultado de este estudio se publicó. Hay siete autores. Entre ellos están dos de los profesores que más se involucraron. El doctor Raigada, que fue el motor del estudio. Hubo bastante participación. Ustedes me ven al final, en parte porque era el senior, el mayor del equipo. Y los resultados fueron inesperados. En once meses, que menos el impacto, la obesidad infantil disminuyó de diez a cinco por ciento. Más bien, lo que se esperaba era que creciese en el tiempo. Porque esto crece, ¿no? Creció, se redujo a la mitad. La cantidad de niños que se mantuvieron con un peso adecuado, como prevención primaria, o sea, que no se vuelvan ni con sobrepeso ni con obesidad, aumentó. Los niños con sobrepeso también disminuyeron. O sea, nos sorprendió el resultado. Pero la mayor sorpresa fue con los adultos. Tiempo después, yo conversé con los que intervieron en el programa al inicio, cuando esto se lanzó, que fue una idea que la cocinamos en Lima y finalmente encontramos que el sitio ideal había sido este, por casualidad, este colegio. Los niños involucraron a los adultos porque llevaban tareas sobre nutrición, sobre alimentos saludables. Entonces, hubo una reunión en la gerencia de esta empresa. Es un colegio de una empresa minera. Un día se reunieron y estaban haciendo conversación entre la gente de la empresa, los técnicos, los ingenieros. Y también estaba el director médico. Y le preguntan al director médico, oye, qué bueno tu programa de nutrición en el colegio. Porque, total, ellos, los gerentes, tenían a sus hijos en el colegio. Y él se sorprendió, ¿cómo? ¿Qué programa? Se había olvidado. Porque él tuvo una participación más chica. Él fue, autorizó el que se haga. Y dio la licencia, que era un tema no menor. Y le cortó el programa. Y lo que ocurre es que los chicos llevaron a su casa la idea. Y los adultos estaban totalmente fuera, como cualquier adulto en el Perú fuera del tema. Para él le parecía normal, la gaseosa y la chatarra. Era parte de su vida diaria y su paisaje cotidiano. Inmediatamente, con los niños, empezaron a cambiar dentro de las casas. Oye, por el niño, ya nos ha dicho. Él les hablaba. Y los niños empezaron a predicar a los padres. Chicos de nueve, diez años, hablaban con los padres. Después los padres hablaban con los profesores que ya estaban motivados. Y donde se fue dando un cambio, que no solamente fueron los niños. Fueron los adultos. Y los felicitaron. Estaba contrafeliz de que finalmente un programa suyo hubiese llegado hasta la gerencia en los más altos niveles. Pero esto les muestra cómo la educación, si tiene cierta consistencia, diseño regular, persistente, puede producir grandes cambios. Para empezar, todos en el colegio cambian. Y no solamente cambiaron. Llevaron esto a las familias. Porque ¿quién va a salvar a esos niños? Sus padres no. Desconocen. Sus profesores también desconocen. Nadie los salva. Por eso es que seguimos a este espiral. En cambio, este programa permitió que estos niños se salven y terminen de alguna forma impactando a su familia. El corolario inesperado de esto es de que se reunieron a la gerencia y se entusiasmaron tanto que por eso era una regla que a mí me pareció abusiva, pero muy simpática para mí. Igual abusiva de que sean gente que quiere ascender o que va a ascender o que la vamos a reclutar. Si tiene un IMC mayor de 29, no ingresa. No ingresa hasta que no corrija. Lo cual es discriminatorio. O sea, porque eres obeso no te contrato. Porque eres obeso no te promuevo. No, es discriminatorio realmente. Pero les muestra hasta qué punto como empresa y idea de los gerentes terminó teniendo importancia el tema de salud. Y al final ellos, cuando les dije, oye, eso no pueden hacerlo, pero es para bien de ellos. Claro, y empezamos a que yo escojo qué es lo que es bueno para ti. Como un niño, ¿no? Te hago hacer cosas porque te digo, es por tu bien. Me lo vas a agradecer. Así que, bueno, un corolario simpático lo que es intervención nutricional. Doctor, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. La verdad, muchas lecciones y aprendizajes. Sobre la última parte que nos estaba comentando sobre la intervención educativa. Quisiera saber si nos podría explicar un poco más en qué consistió la intervención educativa. Y si es que es posible que a través de las escuelas, que esta experiencia se pueda replicar en otras escuelas y se obtengan los mismos resultados. Bueno, el programa es muy reclable. Como dije, va a ser de motivación. Para conseguir motivaciones tienes que informar a alguien y captar un grupo de gente motivada, ¿no? Entonces, si consigues eso y tienes la autorización de los que, por ejemplo, en el colegio manejan las cosas del colegio, del colegio. No el que lo haga, sino que autorice y te dé las licencias y apoye. El apoyo, digamos, entre comillas, político de que está de acuerdo totalmente. Y hace suyo el programa y ve la importancia. Y después requiere bastante intervención, dedicación. O sea, probablemente los profesores mismos se entusiasman. Yo mismo estoy cambiando. Voy a llevar esto para mí, para mi familia. Después los chicos. Y eventualmente esto, el ambiente tóxico se va limpiando. Es como que hay una niebla ahí. Tú pones algo que lo va limpiando y se va abriendo y se va haciendo la luz. Y va creciendo y va agarrando fuerza. Como una bola de nieve. Una vez que empieza a rodar, al principio es pequeña. Y si todo va bien, va creciendo y la cosa se hace mucho más grande. ¿Cómo ocurrió en esta experiencia? Para mí sería muy interesante que esto se haga como una política nacional, sistematizada, apoyada, financiada. Para esta epidemia que es cortosísima. Tratar a hipertensos, a pacientes con derrames cerebrovasculares, diabéticos. Es muy caro para el país. Sin hablar del sufrimiento personal de cada paciente. Está muy bien pagado. Una pequeña inversión acá da un inmenso retorno en salud. ¿Y por qué cree usted que los gerentes de la empresa minera pusieron esta condición sobre el peso de las personas? ¿Y por qué cree usted que ahora en las evaluaciones que pasan para los trabajos, los diferentes trabajos, también te piden como condición que tengas un peso óptimo? Hay una corriente. Está empezando a cambiar. Ya se está empezando a ver a una creciente conciencia sobre eso. Tal vez estamos muy al principio. Yo tengo las canas suficientes para haber visto esto con el tabaco. Lo vi desde su apogeo absoluto hasta su lento decline. Y en el caso de 10, 15 años cambió radicalmente el panorama del tema. Nosotros todavía estamos muy al principio del cambio. Se podría acelerar actividades como esta, obviamente, empujan en esa dirección. Se podría acelerar. Afortunadamente a los políticos, que son los que al final invierten, deciden y toman las grandes medidas en que asignamos recursos, ven esto en el corto plazo, pero tiene resultados en el corto plazo. Yo creo que cualquier dirigente dice, hice un programa que le encantó al colegio, le encantó a los niños, le encantó a las familias, y me están agradecidos. En dos, tres años hay un retorno. O sea, el retorno no es muy largo, como otros retornos en los cuales los políticos tienen poco interés en tomar al toro por las asas. Doctor, otra consulta que tenía era sobre dejar claro esta parte sobre la huella que deja en el cuerpo la grasa. Así como el tabaco deja una huella y daña diferentes partes de nuestro organismo, ¿la grasa también deja huella que se acumula a lo largo de los años? Sí, quizás el ejemplo típico es la placa de grasa en las arterias, que empieza a formarse con la chatarra desde los 12, 14 años. Ahí empiezan las primeras insignificantes y va creciendo en el tiempo. Eventualmente termina un infarto cardíaco, etc. Pero si uno, digamos, corrige, estas placas que son inestables, calientes, inflamadas, se van secando y se estabilizan. Están ahí, ya no se va a ir, son como cicatrices, pero ya están estables. Entonces, mucho lo que hace de daño es potencialmente irreversible. Y como el tabaco, si uno deja fumar después de 10 años sin fumar, ya se considera que ha vuelto prácticamente a un estado de previo a... César los riesgos que tenía por haber sido fumador previamente. Y eso es importante porque queremos transmitir el mensaje de que, uno, de que la obesidad sí tiene un tratamiento. Como ya hemos visto, tiene varios ejes de tratamiento. Todos están fundamentados con los cambios de estilos de vida, que son cambios que no solamente van a ayudar a la obesidad, sino a otras condiciones. Y mandar un mensaje positivo y optimista, ¿no? De que las personas interesadas, que vean este conversatorio y que compartan, es que sí hay formas, tal vez al inicio no es fácil, tal vez pueda haber recaídas, pero ya se sabe de que, tanto trabajando con los niños como trabajando con los adultos, y es que hay la motivación y con toma de decisiones diarias, cambios, sustituyendo alimentos, predicando con el ejemplo y poniendo en práctica todo lo que hoy día hemos aprendido, podemos llegar a salir del problema de la obesidad. O sea, no sé si le gustaría dejarnos un último mensaje. Yo contrato muy agradecida con Calicaya, me ha permitido otra vez poner al día este tema y volverme a entusiasmar con un tema que siempre he tenido mucho cariño y que lentamente ha ido madurando en el tiempo. Y para mí el sueño sería que de esta reunión salga alguien absolutamente convencido, motivado y sea un predicador, entonces ya será una semilla, ojalá que sea una pequeña bola de nieve que ruede y crezca en el tiempo. Sí, esperamos que las personas que vean este video asimismo sean predicadores y ahora usemos las redes sociales para poder compartir el video y compartir los mensajes y creo que tal vez no del 100%, pero sí un porcentaje va a empezar a cambiar sus estilos de vida y a mejorar y a tener mayor esperanza de vida y calidad de vida. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Espero tenerlo nuevamente, tenerlo como invitado nuevamente para tratar algún otro tema en Calicay. Y eso ha sido todo por hoy. Muy buenas noches, doctor Casas. Muchas gracias, otra vez. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por conectarse. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.